Una noche es a mi vida Y yo no sé si fue el destino que quiso de los luchos o fue más suerte Y no te siquiera decirte que te quiero con el agua Que te abrazó hasta la muerte Que si tú me abandonaras, fulgaría yo al destino Una cruel totalidad Amén Una noche es a mi vida Encontré por mi vida Y no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino que quiso de los luchos o fue más suerte Y no te siquiera decirte que te quiero con el agua Que te adoro hasta la muerte Y si tú me abandonaras, fulgaría yo al destino Y no te siquiera decirte que te quiero con el agua Te de querer, te de adorar Aunque deten sea el mundo Si se doblan porque te amo Más adrede no hay de hacer De querer, de adorar Que no suena suceder Que admiración les causa Que yo quiera esta mujer Te lo digo y que no cumplo De no abandonarte nunca Te lo digo y que no cumplo De no amar a otra ninguna De querer, de adorar Que no suena suceder Que admiración les gusta Que yo quiera esta mujer Mujer, mujer Tu nombre me encanta Leiría mi corazón Tú me has robado La paz ya Entrégame tu amor Ya no me hagan sustituirá Dirá el que te amo Y mi amor así se está Tú me has robado Tú me has robado Tú me has robado La paz ya no me hagan sustituirá De querer, de adorar Y mi amor así se está Tú me has robado Tú me has robado La paz ya no me hagan sustituirá 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 Y mi amor así se está Eso Muy bien Con los anhelas ¿Cómo se llama el grupo? Grupo 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 Cuartel y su servidor Tony Beléquez Grabando para discos y cintas más cerca Pueden encontrar los discos y cintas más cerca En la República Dominicana ¡Ábrelas! ¡No me ya se ha pasado! 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 ¡Vamos allá!